El Médico Así que pasó de médico a granadero. Que no granadero. Majo, ¿no? Oye, el bocadillo no, ¿eh? El bocadillo no. A ver, a ver. Juntos los pipis. Igual que cuando estamos apurados, bajamos del autobús, todos juntos en la cuneta, pues igual. Todos juntos. A ver. Pipi, 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 un, dos, pipi. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¡Gracias! Música 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 Música